Hola forasteros, soy Martín, esto es Foraster Ubico y sean bienvenidos a Riviera. Este lugar fue originalmente conocido como Hotel Casino Ensenada. Es una edificación de estilo californiano y fue diseñada por el arquitecto Gordon Mayer. La construcción de este edificio empezó en 1928 y fue inaugurado el 31 de octubre de 1930. El lugar se caracterizaba por tener vitrales italianos, faroles españoles y alfombras persas. Este lugar además de ser usado como Hotel Casino, era también un lugar muy famoso por todos los turistas norteamericanos, ya que se construyó justo en el momento de la ley seca de esa nación. De hecho es muy, muy mencionado que aquí en el Riviera, Al Capone escondía parte de su fortuna y que invirtió muchísimo dinero para la construcción del mismo. En 1948 este lugar es comprado por la señora Marjorie King Plant, ella es quien decide cambiar el nombre de este lugar y es ahí cuando empieza a ser llamado Hotel Riviera del Pacífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con cerveza de la casa, en este caso Gaviota Meléndez Gaviota Meléndez Gaviota Meléndez Gaviota Meléndez